En plena zona centro de Romita se mantiene un poste al punto del colapso como consecuencia de un accidente vial. Los vecinos de la zona temen por la seguridad de quienes por ahí transitan. Esta estructura de cemento está sobre la banqueta de la esquina conformada por las calles Emilio Carranza, con Nicolás Bravo, apenas a unas cuadras de la presidencia municipal. Dado que se localiza fuera de una tienda, vecinos han mostrado su preocupación de que con el paso del tiempo se desplome. Cerca de un metro de concreto se ha desprendido y deja ver los barillones que están completamente doblados. El poste incluso está soportado por una tapa de pozo de visita que, a la par, obstruye el paso peatonal. Los vecinos relataron que fue hace algunos años que una camioneta chocó contra el poste, lo que lo debilitó, y pese a que han pedido la intervención de la Comisión Federal de Electricidad, no han recibido respuesta. Los quejosos pidieron por igual el apoyo de las autoridades municipales, toda vez que se trata de un riesgo latente y que podría cobrar la salud o la vida de alguna persona. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva.